Los pacientes, además del trastorno mental, son personas, sobre todo son personas. Y como personas pueden tener obesidad, pueden tener hipertensión, pueden tener diabetes. Se limitan a controlar los síntomas que pueden alterar sus conductas para que la sociedad no se asuste. Persiste la idea de la no capacidad de las personas con enfermedad mental. Y eso abarca todos los campos, no solo de la salud, pero también en el sistema sanitario. El cuarteto de la muerte, obesidad, diabetes, hipertensión y dislipemia. Es una asociación de cosas que cuando van juntas aumentan mucho el riesgo de que la persona termine teniendo una diabetes y por lo tanto enfermedad cardiovascular. Muchas veces nos dejamos llevar por el síntoma principal o la enfermedad principal, en este caso el trastorno mental grave. Y muchas veces vemos el trastorno mental grave, pero no vemos a la persona. Con quien me dirigía en la consulta era con la madre o con el padre y a él como que lo daba de lado. Yo me quejaba mucho de la espalda y me decía, no, mira, que es que eso no te pasa nada. Ni mirar, ni parpar, ni nada. Cuando alguien llega con el rótulo de que es un enfermo mental a una urgencia, es posible que le pasen a un box de psiquiatría, mientras reclama una y otra vez que a mí lo que me duele es el pecho. Yo he vivido de llegar a urgencia y dejarlo a un lado, en un rincón. No porque alguien tenga un diagnóstico de un enfermo mental y tenga una pierna solta, hay que bajarlo a una unidad de agudo o a una unidad de hospitalización y que sea el traumatólogo el que baje. El hospital nos reclama una atención 24 horas. No ha habido un altercado, ella no está más nerviosa que la paciente que tiene al lado, comparte habitación, pero se nos demanda porque es una enferma mental. Toda persona que no está incapacitada, está capacitada. Y eso que es algo que con demasiada facilidad los profesionales olvidamos. Somos los especialistas de atención primaria, los médicos de familia, lo que de vez en cuando tenemos que revisar esos tratamientos para ver la complejidad, las interacciones y los efectos secundarios. También a la vez te digo, le digo que con frecuencia no siempre tenemos la información tan a mano como podemos tener para el resto de las enfermedades. Y ves como, por ejemplo, una persona que ha ganado 15 kilos de peso y no encuentra vías de comunicar esa angustia, eso que le preocupa, al final lo que nos encontramos es que lleva tres meses sin tomar la medicación y no se lo ha comentado a nadie. Tenemos que ser claros en la prescripción, que tenemos que escuchar las miserias que origina lo que prescribimos, que tenemos que negociar, que tenemos que negociar con los enfermos. Interiorizamos todas aquellas imágenes, todas aquellas creencias, esa cultura, tanto a veces familiar, a veces de medios de comunicación, a veces sanitaria, de que bastante tenemos con tener una enfermedad mental y con padecer esa enfermedad mental, todo eso hace que nosotros no cuidemos nuestra salud física. La familia, como estamos tan angustiados de que se estabilice su enfermedad, pues muchas veces también no nos damos cuenta de que hay esos problemas hasta que no pasa un tiempo. Muchos profesionales hemos pensado durante mucho tiempo que las personas con enfermedad mental no pueden promover su salud física, porque no están capacitados, porque están muy deteriorados, sobre todo son mitos que no tienen base real. Es una cultura basada y centrada en la enfermedad, más que en la promoción de la salud. Alrededor del 20% de las personas, cuando se insiste con ellas en trabajar el tema del tabaquismo, personas con enfermedad mental grave, igual que en la población general, se consigue una reducción del 20% del consumo de tabaco. La frecuencia del consumo de tabaco entre los pacientes con esquizofrenia está entre el 50 y el 80%. Y entre los pacientes con trastorno bipolar, unos datos disponibles, hablan del 68% de fumadores. Esto hace que en su conjunto las personas que tienen una esquizofrenia tengan 15 años de vida menos, de esperanza de vida menos que la población general. Cuando ha ido con problemas de sexualidad o problemas de querer llevar una vida sexual satisfactoria, te das cuenta que el psiquiatra o la enfermera no te oye, pero no te atiende, no te escucha, no le da importancia. Si el profesional de salud no está abierto a la negociación, a la empatía, a la empatía, a escuchar, no tenemos unos ojos muy grandes y unas orejas aún más grandes para ver lo que el usuario está diciendo. Al final, el usuario va a pasar de nosotros y va a tomar sus propias decisiones. La enfermedad mental es una parte de nuestra vida y una parte de nuestra salud, pero tenemos más facetas como personas, ¿no? Y que hay que hacer lo mismo que lo hacemos a los demás, que no es diferente en nada. La mejoría está en que hablemos más de este tema. El desconocimiento es el que provoca miedo. Si comparamos etapas anteriores, pues hemos avanzado enormemente. Yo creo que en este ámbito también podemos avanzar mucho. La mejoría está en que hablemos más de este tema.